Bueno, nunca me ha gustado arreglarme los dientes, pero esto me convence, como a esta gente no hay ninguno que me hagan, vamos a ver que hacen conmigo hoy, si no me da dolor hacerme todo, todo la limpieza y todo, me quiero relojar todo un poquito, vamos a ver, mi amigo Carlito, vamos. 305 541, no, es el tiempo de prueba, mira que lindo, esto no hay, como va a andar, viste, que puntual, ya veo ya, ya no sé, ramosito, soy el chef ramosito, ok, como está todo, todo bien, todos bien, aquí estoy puntual, todo bien, estábamos esperando, ok. ¡Ahhh! Estamos con la ingenuista Dulce María Loignaz. Ella me va a limpiar la gente, se va a encargar a partir de ahora. De que la sonrisa del chico, como si, no sea única. Una muchacha muy seria, ella no sonríe. Esto fue lo de la discoteca. Los que no puedo reírme en la discoteca. Todavía, todavía, todavía que parecía. Perfecto. Claro, se veía un colorcito. Ahí está, perfecto. ¿Se acuerdan cuando entran a la discoteca? Voy a entrar a la discoteca, ¿sí? Yo, los gente parejito. Echemos la monceta, a los lados son los gente. ¡Ahhh! Y esperando por mi tratamiento, nada más y nada menos, que llega el Dani. Del dúo Yomil y el Dani. ¿A dónde más, sino a dónde está Carlito para arreglar sus dientes? Bueno, mi gente, caballito legal de Cuba para Miami. Y no puedo dejar de pasar por la mejor clínica de la mía. La preferida, la que todo el mundo me pregunta. ¿Dónde me hizo esta excelente sonrisa? Con estos excelentes doctores, Asterix, Big Garcia, aquí en el sur de la Florida. Así que no pueden faltar a gente que tenga problemas. La gente que durante el día tenía una sonrisa hermosa, que es muy importante. Como la mía, vengan a ver a ellos, que son los números uno de los caballos. ¿Se les quiere? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí está el chéremocito, todavía tiene problemas dentales. Ya está encaminando nuestros dientes para ponernos. ¡Viene que alegría ese muchacho! ¡Mira con qué amor ella te recibe aquí! ¿Una risita, señor Rimo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí estamos. Mira, una sonrisa, señor Rimo. ¡Aquí es un pozo rey! ¡Mucho bondido! ¡Chao! ¿Cómo está Cali? ¿Están en la prueba? ¿Eh? ¿Están en la mía también? ¿Están bien? ¡Ya se vieron! Vea qué pasa aquí en el fin de la vea en Caprio. ¡Chao! ¡Carlito es un loco! ¡Mucho! ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, la, 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 la! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, eh! ¡Era risa, la, 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 la! ¡Ting, ting, 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 ting! ¡Ting, ting, 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 ting! Si antes me reía, ahora me río más. miren que belleza de dientes limpieza todo miren que hablar todo Carlitos dime amigo una sonrisa oh my god bueno se acuerdan que vine triste me voy contento na 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 eche ramoncito con una nueva sonrisa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Suscríbete al canal!